Y China por su parte ha reiterado su postura sobre las tensiones de la península coreana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China destacó el martes que debe descartarse la acción militar en la solución del asunto nuclear de la República Popular Democrática de Corea. El gobierno chino da la bienvenida a las sugerencias propuestas por todas las partes, las cuales pueden ayudar a aliviar la tensión, desarrollar la confianza y retomar las negociaciones. China quiere que todas las partes escuchen la voz de la comunidad internacional. La acción militar y las sanciones no son la manera de resolver el conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo surcoreano ayer y expresó sus puntos de vista sobre la situación de la península coreana. El gobierno de China participará en las discusiones del Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de promover la desnuclearización y el diálogo en la península coreana.